... Hola, buenos días a todos, o casi ya buenas tardes, luego a luego. Bueno, ¿qué papel tiene la enfermería en el manejo del paciente anticoagulado con fibrilación auricular no valvular? Gracias. Una breve introducción, porque ya es algo que sabemos un poco todos. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en la población. Sabemos que su prevalencia va en aumento con la edad y, además, va a representar un problema de salud importante por las complicaciones embólicas que se pueden derivar. Por tanto, la gran mayoría de los pacientes que vamos a atender va a ser una población de una edad avanzada, con una pluripatología asociada, con una polifarmacia importante. Bueno, una serie de factores de riesgo a nivel cardiovascular también asociados. Aquí, enfermería, para mí es una pieza clave y ocupa un papel clave. En primer lugar, pues por ser el personal sanitario más accesible, más cercano y en contacto directo con el paciente. Y, en segundo lugar, pues también por las características, el manejo y las complicaciones que se van a derivar también del tratamiento anticoagulante, pues vamos a tener que asistir y cuidar a estos pacientes en todos los niveles asistenciales. Igualmente, vamos a ser muchos los profesionales que vamos a estar implicados en el cuidado de estos pacientes y, por tanto, va a ser fundamental que haya una buena coordinación, así como también una buena comunicación. Actualmente, en nuestro sistema sanitario, pues coexisten las unidades especializadas de los grandes hospitales, como en nuestro caso sería la consulta de anticoagulación, de hematología. Y existe una descentralización hacia la atención primaria, con los que estamos conectados, pues a través de la telemedicina, el programa informático GOTA, por vía telefónica, también por vía fax. Bueno, sabemos que tenemos diferentes tipos de anticoagulantes orales, los que llamamos antivitamina K, el acenocumaro y la warfarina son los que más me voy a central. Pero, bueno, como veremos un poquito más hacia el final de la charla, tenemos también, por supuesto, los nuevos anticoagulantes orales de acción directa, en los que, como veremos, va a ser también importante, pues realizar un seguimiento y un control. Bueno, pues los antivitamina K sabemos que poseen una serie de características que van a hacer necesario que tengamos un cuidadoso control, tanto en la dosificación como en la adherencia al tratamiento. Y vamos a tener que realizar una vigilancia continua, vamos a tener dosis diarias muy variables, vamos a tener también un estrecho margen entre lo que va a ser una dosis insuficiente y una dosis excesiva. Vamos a tener interferencias con medicamentos, con dieta, van a poder aparecer también complicaciones de tipo hemorrágico o embólico. Por tanto, aquí la educación para la salud, pues es un pilar básico y se debe realizar, pues, de manera permanente y continua. La gran mayoría de estos tratamientos van a ser de tipo crónico, con lo cual también va a llevar implícito la necesidad del paciente, pues, de adaptarse también a un nuevo estilo de vida. Debemos de educar al paciente, pero para mí, sobre todo, debemos de capacitarlo, ¿vale?, para que pueda adquirir las habilidades necesarias, pues, para poder fomentar su propio autocuidado. Debemos de buscar, por tanto, el empoderamiento del paciente. Un paciente empoderado es aquel que va a participar de forma activa y conjunta con nosotros los profesionales. Se va a formar, pero también nos va a saber informar él, y esto es un aspecto bastante importante. Por tanto, nuestro objetivo va a ser, como digo, pues, capacitar a la persona anticoagulada. Por supuesto, también, pues, estamos hablando de que la gran mayoría va a ser una población de edad avanzada. En muchos casos también, pues, la familia o el entorno, pues, van a asumir el rol de cuidador. O sea, que también debemos de capacitarlos a ello. Intentar, pues, eso, que podamos prevenir aquellas complicaciones que sean evitables y mantener o mejorar, por qué no, su calidad de vida. Debemos de asesorar y educar. Es importante que tomen conciencia de lo importante que va a ser el tener un buen control. Intentar lograr un alto entendimiento del régimen terapéutico. Debemos realizar también un seguimiento durante el tratamiento. Un paciente que inicia un tratamiento anticoagulante oral con estos antivitamina K es mucha información la que en un primer contacto le vamos a arrojar. Y es normal, pues, que el paciente, pues, se sienta un poco abrumado, ¿no?, angustiado, también confuso de tanta información un poco difícil de digerir. Por tanto, debemos de aprovechar los siguientes contactos y controles, pues, para ir reforzando toda esta información, resolviendo dudas, etcétera. Debemos de dar, claro está también, una serie de pautas para que sepan cómo deben de actuar ante la aparición de complicaciones o, simplemente, pues, de circunstancias que se salgan un poco de la vida diaria, ¿no?, del día a día. Y, por supuesto, pues, bueno, vamos también a realizar el control y el registro de los INR. Por tanto, enfermería va a cuidar a estos pacientes anticoagulados de una manera integral, intentando convertirse, pues, eso, en un referente, en un aliado del paciente. Educar y asesorar, ¿por dónde empezamos? Para mí, una parte básica va a ser el que el paciente, pues, conozca qué es la fibrilación auricular no barbular, que el paciente sepa qué es lo que le han diagnosticado. De aquí partimos, el que luego, pues, así pueda entender la importancia de cumplir con su tratamiento anticoagulante, ¿no?, por esas complicaciones embólicas que se pueden derivar de no hacerlo de una forma correcta. En segundo lugar, igual de importante, pues, va a ser el que conozca también en qué va a consistir este tratamiento anticoagulante, pues, para eso, para lograr un buen control. Aquí podemos aprovechar un poco también, pues, para desmitificar falsas creencias, disipar miedos. Muchos de estos pacientes ya acuden, pues, habiendo oído hablar del síndrome, pues, por familiares, amigos, su entorno, y vienen ya un poco, pues, con toda esa carga negativa, ¿no?, con muchos miedos, también, sobre todo, referente al tema de los sangrados, hemorragia, la alimentación, y, bueno, pues, hacer también un poco referencia a que esto va a ser un tratamiento preventivo, no es un tratamiento curativo. Una tercera parte igual de importante, pues, que el paciente conozca cuál es el tipo de anticoagulante que le hemos recetado y cuál es su presentación. Sabemos que en el caso del Sintrón, la Cenocumarol, pues, tenemos dos presentaciones de uno y de cuatro miligramos. En el caso del Aldo-Cumar tenemos también varias presentaciones y es importante que el paciente tenga claro cuál es la que tiene que tener en casa y cuál es la que se tiene que tomar, pues, para evitar errores importantes en la dosificación. Y, en cuarto lugar, pues, igual de importante también que el paciente sepa qué es el INR, qué es lo que le vamos a hacer con esta prueba, por qué se va a tener que realizar estos controles de forma periódica. Bueno, siempre intentando explicar las cosas un poquito accesibles al paciente con una terminología sencilla, pues, que con esta prueba lo que intentamos es medir el tiempo que va a tardar su sangre en coagular. Vamos a intentar medir qué efecto está teniendo el anticoagulante en su organismo. Y esos controles, pues, bueno, tienen que ser periódicos porque, como sabemos, y hemos dicho, la acción del Sintrón no va a ser siempre igual. Va a variar de unas personas a otras, incluso dentro del mismo paciente a lo largo del tratamiento van a haber variaciones. Hablábamos de esos factores externos que también nos lo van a alterar, etcétera. Y, bueno, aquí recalcar un poco la importancia de que intente respetar siempre la fecha de los controles que le vamos marcando. Y, en caso de que no pueda acudir, pues, siempre va a ser mejor que lo adelante y que no lo atrase, pues, con el problema añadido de que el paciente se esté autodosificando por su cuenta en casa. En quinto lugar, pues, bueno, tenemos la hoja de dosificación. Para mí esta es un poco la herramienta de trabajo conjunta con el paciente. Desde algo tan obvio como que recomendar que siempre compruebe a la hora de recoger su hoja de dosificación, que los datos personales que figuran son los suyos, que no se lleve la dosificación de otro paciente. Que sepa también cuál es su rango de INR para estar bien controlado, en el caso de la fibrilación auricular entre dos y tres. Lo que hablábamos de la importancia también de comprobar siempre que no ha variado la dosificación del anticoagulante, que no ha variado tampoco el anticoagulante y que es la que tenemos en casa. Comprobar siempre si hay alguna anotación en el apartado de comentarios, tener claro cuándo va a ser su siguiente control. Y, bueno, yo siempre les digo un poco que esta puede ser como su hoja de deberes, ¿no? Aquí puede anotar, y es importante hacerlo también, pues, si tiene algún tipo de olvido, si inicia algún tratamiento médico nuevo, o, en fin, alguna incidencia, que sea importante que en los siguientes controles nos lo tenga que decir, pues, para recordarlo también con más facilidad. Actualmente disponemos también de herramientas online, pues, para facilitar un poco el acceso del paciente a su hoja de dosificación, evitar, pues, desplazamientos al centro sanitario. En el portal del paciente, pues, se pueden descargar o bien desde la app o desde un ordenador, pues, su hoja de dosificación. Dentro de las recomendaciones más importantes, pues, tenemos, por un lado, recascar la importancia de la dosis, de respetar la dosis diaria que se marca en el calendario, intentar respetar los horarios, evitar los olvidos, y si esto se produce, pues, nunca duplicar las dosis al día siguiente, pues, para compensar esas pérdidas, no automedicarse, avisar siempre que inicie algún nuevo tratamiento, pues, si es necesario en los días posteriores realizar algún control para ver cómo nos afecta. El tema de la dieta, que también es un tema así un poco controvertido, bueno, pues, vamos a recomendar una dieta variada, equilibrada, no debemos de eliminar la vitamina K completamente de la dieta, simplemente un nivel constante, moderado. Eso sí, recomendar evitar productos de herbolario, suplementos vitamínicos, etcétera, que eso sí que nos van a afectar. El alcohol, pues, bueno, en un consumo moderado no nos debe de interferir, no así si hablamos de un consumo en exceso, tanto a nivel agudo como crónico. El tabaco, sabemos que es rico en vitamina K, aparte de ser, bueno, pues, un factor de riesgo, como sabemos, de diferentes tipos de cáncer y a nivel cardiovascular, recomendar, pues, si el paciente tiene durante varios días algún proceso de vómitos, diarrea, etcétera, procesos que nos puedan interferir en la asociación del fármaco, pues, que nos lo comunique y adelantar el siguiente control, si falta mucho para él. Bueno, también las mujeres en edad fértil, sabemos que estos medicamentos son fármacos teratógenos, entonces siempre descartar la posibilidad de un embarazo y, si este se produce, pues, derivar de forma urgente a la consulta de hematología. Aquí el campo de las recomendaciones es muchísimo más amplio, podríamos estar hablando, pues, de los deportes, higiene, viajes, estreñimiento y un largo, etcétera, en el que nos podríamos extender mucho. Bueno, hablábamos también de la importancia de dar unas pautas de actuación. Bueno, aquí un poco el eslogan común, digamos, que estaría en que avisen siempre, que tengan claro que deben de avisar siempre que están anticoagulados. En el caso de, por ejemplo, una extracción dental sencilla, pues, bueno, puede realizarse un control uno o dos días antes, indicando lo que le van a realizar. Normalmente no va a ser necesario suspender el tratamiento anticoagulante oral y, si está en rango, pues, se le va a dar el visto bueno para realizarlo. Si hablamos de pruebas diagnósticas con mayor probabilidad de sangrado, cirugías, etcétera, pues, aquí que tenga claro que es importante que nos avise con un poquito más de antelación, una semana. Aquí es importante también que nos traiga un informe por escrito, pues, donde conste qué tipo de intervenciones que le van a realizar, qué tipo de anestesia se va a utilizar. Aquí, bueno, quizá haría un llamamiento, no sé muy bien a quién correspondería, si al médico que prescribe o que va a prescribir esa prueba o esa cirugía o en la consulta de anestesia. Pero es verdad que muchas veces nos encontramos dificultades en el día a día en este tipo de cosas, porque, claro, el paciente avisa, dice que me van a intervenir la semana que viene de esto, pero, claro, no tenemos información, no tenemos ningún informe y que el paciente tampoco nos sabe decir. Y algo que, en principio, pues, no tendría que ser tan complicado, que sería mucho más sencillo, pues, se nos complica un poco a todo el trabajo. Bueno, en el tema de heridas, golpes, es algo que, como decía al principio, también al paciente le asusta mucho este tema, ¿no?, pues, tranquilizar siempre un poco con sentido común. Pues, el paciente anticoagulado, pues, lógicamente, su sangre tarda más en coagular, pues, se va a tener que presionar durante más tiempo que una persona que no está anticoagulada. Si vemos que es algo que no vamos a poder controlar en casa, en el domicilio, donde nos haya ocurrido, pues, lógicamente, tendremos que acudir a un centro sanitario para una valoración médica. Debemos de dar, también, al paciente, pues, informarles sobre aquellos signos de alarma que nos van a alertar, nos van a decir que algo no está yendo bien. Pues, eso, alguna cefalea intensa que no nos va a hacer con analgésicos, hematuria, heces negras, dificultad respiratoria, etcétera. Comentaba, también, la importancia de realizar un seguimiento al paciente anticoagulado. Aquí, por un lado, tenemos la punción digital para el control del INR. Por supuesto, va a ser fundamental el que enfermería realice una buena técnica. Recomendar al paciente, pues, por ejemplo, que venga con las manos lavadas, con agua caliente, que evite la aplicación de cremas y de cosas que nos pueden interferir los resultados. Intentar obtener una gota generosa, que no tengamos que hacer un ordeñar de forma excesiva el dedo. No obstruir la entrada del chip con el dedo, que se aspire por capilaridad. Y, bueno, aquí yo diría, también, pues, que más que quedarnos, también, con la parte meramente técnica, pues, es el momento en el que, también, tenemos al paciente delante. Y es un buen momento, pues, para aprovechar, para reforzar los conocimientos del mismo, resolver dudas y demás. Y, por supuesto, es fundamental realizar siempre el cuestionario. El enfermero, normalmente suele ser en atención primaria, es el que está realizando el control, es el que tiene al paciente delante. Si no nos rellena el cuestionario, pues, es la única vía de comunicación así más directa que tenemos. Si no nos refleja las incidencias que han podido haber, pues, nosotros no lo vamos a saber. Y, bueno, aunque la gran mayoría de los controles de INR se están realizando con la punción digital, no debemos obviar que, en algunos casos, va a ser necesario realizar también la punción venosa. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos protocolizado, pues, cuando tenemos un INR mayor de 8, pues, que se nos remita una muestra al laboratorio, al hospital, y en el síndrome antifosfolipídico y demás. Aquí es importante, aparte de realizar una buena técnica en la extracción, intentar que no sea una extracción muy dificultosa, pues, eso, a garantizar la mezcla homogénea de la sangre, del anticoagulante, que no se demore tampoco mucho desde la extracción hasta el procesamiento en el hospital. Y, bueno, hasta aquí un poco dejo de lado los antivitamina K y, bueno, los nuevos anticoagulantes de acción directa, que, como ya hemos estado viendo en las demás charlas, bueno, pues, sabemos que son fármacos que se van a administrar a dosis diarias fijas. No vamos a necesitar esos controles periódicos de INR. Aquí yo, a lo mejor, discreparía un poco con algún compañero. Para mí, a lo mejor, sí que en los pacientes que, sobre todo, que pasan de sintrón a estos nuevos anticoagulantes orales, yo sí que diría que es necesario, pues, vigilar un poco más esa adherencia al tratamiento, porque opino que el paciente, un poco, al no tener que realizárselo, es como que empieza a restar importancia, a lo mejor se ha tenido algún olvido y demás. Entonces, yo aquí sí que haría hincapié en reforzar esa adherencia al tratamiento. Vamos a tener muchas menos interacciones farmacológicas, sin interacciones con alimentos, aunque sí que vamos a seguir recomendando evitar esos preparados de herboristería, suplementos, vitamínicos y demás, porque sí que nos van a seguir afectando. Bueno, sabemos que no tenemos un antídoto eficaz, salvo para el davigatrán. Y, bueno, también vamos a tener que vigilar esa función renal y hepática. Por tanto, en estos nuevos anticoagulantes orales de acción directa, pues, debemos de seguir educando y vigilando al paciente anticoagulado. Recargar siempre la importancia de respetar los horarios, las dosis, vigilar esa adherencia al tratamiento que hablaba. En el caso del sarecto y el lisiana, pues, que no lo he puesto ahí, pero también tomarse con alimentos, que acuda siempre a sus revisiones, en nuestro caso en la consulta de hematología. Y, bueno, pues, controlar esa función renal y hepática con analíticas periódicas, y igual que en los otros anticoagulantes, pues, evitar olvidos, no duplicar dosis, etcétera. Igualmente, pues, ante la realización de alguna intervención, alguna cirugía, pues, que siempre avisen que están anticoagulados. En estos nuevos anticoagulantes, pues, bueno, en función del riesgo de sangrado que conlleve la cirugía o la prueba, así como el tipo de anticoagulante y el riesgo tromboembólico del paciente, pues, puede ser necesario suspenderlo unos días antes, normalmente entre 24 y 48 horas antes. Y, bueno, pues, como conclusiones finales, pues, que la adherencia al tratamiento del paciente anticoagulado, pues, va a pasar sí o sí por una buena educación para la salud. Y aquí, enfermería, pues, tiene una posición privilegiada. Para poder ofrecer esta educación y unos cuidados de calidad, pues, enfermería también debe estar formada en anticoagulación. Debemos ir actualizando nuestros conocimientos. Debemos también ver, como he dicho, en los controles del INR, más allá de lo que es la técnica, sin más. Es el momento que tenemos al paciente delante, que tenemos que aprovechar, pues, para eso, reforzar conocimientos, observar, investigar ahí un poco. Y, igualmente, pues, como he comentado al principio, necesitamos una buena comunicación, pues, entre todos los profesionales que atendemos al paciente anticoagulado. Al final, pues, bueno, tanto para uno como para otros, yo creo que nuestra meta es la misma, ¿no?, tener un buen control en el paciente anticoagulado. Ya está.